Hola hijos míos El día de hoy les quiero compartir una broma que le hice a alguien que ve mis videos Y que de hecho lo tenía como amigo en mi Facebook Y digo tenía porque después de la broma que le hice me bloqueó y me mandó a la fregada Pero para que me entiendan mejor les voy a explicar cómo empezó todo Pues este chavo que ven aquí se llama Isaac Herrera o por lo menos así se hace llamar en Facebook Me contactó hace días pidiéndome pues que recomendara uno de sus videos Porque de hecho él tiene un canal en YouTube Y les quiero compartir nuestra conversación que tuvimos en Facebook Me manda un mensaje con un link y me dice Hola por favor ayúdame a compartir mi video en tu perfil y a recomendarlo Sigo tus videos Y me manda el link que de hecho pues lo quitó Ahí como pueden ver ya no se ve la foto del link Por obvias razones lo quitó Pero ahorita van a ver por qué Voy, veo su video y su video se trata de las corridas de toros Y cómo son abusados estos animales Primero que nada estoy en contra de todo esto que se hace con los toros De todo esto que se sigue haciendo con los toros Es increíble que maltraten a un animal de esta manera por diversión Es cavernícola esto Es inhumano Es estúpido Y es increíble que en el 2016 se sigan permitiendo estas estupideces Pero a mí se me ocurrió llevarle la contraria a este chavo Y decirle que yo estoy a favor de este tipo de prácticas con los toros Así es que le respondí su mensaje Y le empiezo diciendo Lo acabo de ver Pero la neta no estoy de acuerdo contigo carnal Yo siempre he apoyado a ese deporte Y no le veo nada malo Todo está mal Con ese deporte Si es que así le llaman Con ese tipo de eventos Con ese tipo de estupideces Pero yo aquí pues fingí estar en desacuerdo con su video Y esto es lo que me responde él Bueno, para la próxima que sí estés de acuerdo Saludos Hasta ahí el chavo De una forma muy educada Me dice Ok, está bien No hay problema No lo quieres compartir No hay bronca Saludos Bye Ya Se acabó Pero no No, 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 no Ahí no se acaba Porque Mandrake Quería seguir De mamoncito Perdóname Isaac Perdóname Así es que le sigo diciendo Y lo que no entiendo Es como hay gente como ustedes Que lloran por cosas como esas La matanza tiene que existir Para controlar la masiva reproducción De estos animales Pero tú como los hippies Que dicen que no comas carne Están mal de la cabeza hermano Los animales se hicieron para matarse Y para el consumo humano Y perdón que te lo diga así Pero si te pusieras a investigar poquito Te darías cuenta de que el video que acabas de hacer Es una tontería Créanme que cuando yo le estaba Escribiendo todas estas cosas Estaba nervioso Me sentía mal Porque el chavo O sea Estaba leyendo Todo lo que le estaba escribiendo Y yo me imaginaba A este chavo Leyendo mis comentarios Y estar todo sacado de onda Porque pues es alguien Que ve mis videos Y que tal vez pensaba Que yo era buena onda Y en un de repente Le salgo con todos estos comentarios Negativos En contra de él Es así como que para Que me la rayara Y me mandara a la fregada Pero no lo hizo Bueno Si me mandó a la fregada Pero de una manera Bien educada Porque lo último que me dice Fue esto Ja 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 Olvídalo bro Que estés bien Y de ahí Ya no lo pude contactar Porque después Quise seguir la mendiga broma Queriendolo insultar más Pero cuando le quise mandar Ese último mensaje Ya no pude Y ahí me di cuenta Que el chavo Se pues Se sintió mal ¿No? Y es obvio Por la reacción Que vio de mí Traté Traté Y traté Pero pues ya me tenía bloqueado El que te bloqueen en Facebook Es como Ser rico Y perder toda tu fortuna El que te bloqueen en Facebook Es como Perder a tus padres Después de una obra de teatro Soy Batman El que te bloqueen en Facebook Es como Tener más de 40 mil suscriptores Y que tus videos No lleguen Ni siquiera A mil reproducciones Y yo quería Antes de hacer este video Pues decirle Que era todo una broma ¿No? Y que iba a ser un video al respecto Pero creo que esta es una buena oportunidad Para que vean Que todo lo que dije Era una broma De hecho yo estoy de acuerdo Con ese video El video que hizo A mí me gustó muchísimo Es exactamente Lo que pienso El video de este chavo Es para hacer reflexionar A la gente ¿No? Y la verdad Que a mí me gustó mucho Perdóname Isaac Tú sabes que te amo Por favor Desbloqueame de Facebook Te prometo Que si me desbloqueas De Facebook Te llevo a ver Una corrida de toros Quiero que sepan Que casi todos los días Me llegan mensajes De ustedes Diciéndome Que les gusta lo que hago Que les gustan mis videos Dándome ideas Para bromas telefónicas O simplemente Cosas como estas ¿No? Y quiero decirles Que jamás Me voy a portar Así de sangrón Con ustedes Y si no les contesto Un mensaje rápido Es porque estoy Muy ocupado Haciendo otras cosas Pero créanme Que realmente Trato de contestarles A todos Y jamás Jamás Aunque yo no esté De acuerdo Con lo que ustedes digan Jamás Los voy a ofender Jamás me voy a portar Mamón con ustedes Porque cada quien Tiene su opinión Y eso se tiene que respetar También Síganme en Facebook En Show de Mandrake Para hacerles bromas Y que después me bloqueen Y como ya no tengo manera De comunicarme Con Isaac Herrera En Facebook Pues les quiero pedir Que vayan A su video El link está abajo En la descripción Y por favor Vayan y déjenle Un like Y un comentario Positivo Y díganle también Que hice este video Gracias a él Y que todos esos comentarios Que le dije Fueron Parte de una broma Nada más Pero bueno hijos míos Este video Es para que se den cuenta Que ni siquiera Ustedes Se me escapan Para hacerles bromas Así es que estén abusados Porque puede Que un día de estos Hasta ustedes caigan No olviden darle like A este video Y comentar Lo que se les Pegue la regalada gana Yo soy Mandrake Y nos vemos Para la próxima Bye 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 ¡Suscríbete!